Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis. Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho. ¿Qué tal chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos de nuevo chicos aquí en Fruit Warriors. ¿Qué tal chavales? ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí de nuevo aquí en Fruit Warriors, chavales. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos otros dos códigos nuevos. Bueno, ha habido dos códigos nuevos y dos códigos que publiqué en el vídeo de ayer que ya han caducado. Que eran códigos que duraban unos poquitos días. Así que era chavales, vamos a dejar de perder el tiempo y vamos al lío. Para canjear los códigos de este juego tenemos que dar aquí ajustes. Y aquí chavales nos tenemos que poner los códigos del juego. Os voy a decir primero el código más antiguo que hay, que sigue funcionando. Que release, que ese código sigue funcionando, que nos va a dar 5 tokens. Este código no está caducado todavía. Me pone que ya lo he canjeado. Y ahora chavales voy a decir los dos códigos nuevos, ¿vale? Códigos que salieron ayer y que nos van a dar tanto dinerito como multiplicadores. Así que venga chavales, vamos a empezar con el primero. El primero es este, Broken Codes. ¿Vale? Que nos va a dar multiplicadores y dinero. Ahora mismo tenemos solo 64 Bellys, ¿vale? Pero con este código vamos a tener 5.064. Vamos a canjearlo, chicos. Broken Codes. Ahí lo tenemos. Una hora de por dos en Belly. Una hora de por dos en Experiencia. Y no eran 5.000. No, no. 50.000 pavados, chavales. Mira, 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 mira. Somos ricos. Somos ricos. Y el último código que ha sido publicado, chicos, es este. Daily Hot Fix 1. ¿Vale? Que también nos va a dar multiplicadores. Dinero este no lo sé, pero multiplicadores seguro. Vale, nos va a dar media horita en cada uno de los multiplicadores. Así que venga, chavales, vamos a canjear este Daily Hot Fix 1. Ahí lo tenemos, chavales. Ole, 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 ole. Mirad, chavales, lo que nos da los códigos. Madre mía, chavales. 50.000 pavos y hora y media en por dos en Experiencia y por dos en Belly. Pedazos de Codes. Y ya está, chavales. Si os gusta mucho Free Warriors y queréis que este vídeo lo vea muchísima gente, le tienes que dar like al vídeo, suscribirte y activar esa campanita. Y así que nada, chavales, me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós.